Decíamos que hoy la información pasa por saber quién va a ser el sucesor de Juan Manzul en la Jefatura de Gabinete. Tema absolutamente intrascendente a los fines de nuestra vida cotidiana, pero sí tiene que ver con la debilidad política del presidente Alberto Fernández y con quien designe su sucesor, que serán de los pocos ministros que le respondan, si es que efectivamente será el propio presidente el que diga quién va a ocupar ese cargo. ¿Por qué, Débora, te pregunto, Cerruti sale a compartir con los acreditados de la Casa de Gobierno que el nombre ya está? ¿Cuál es tu, más allá del dato que acabamos de dar y anticipar, cuál es tu interpretación? Bueno, es una típica jugada de Gabriela Cerruti, ¿no? Que cuando dice llueve hay que guardar el paraguas en casa, pero no obstante ello lo que hace es obturar cualquier posibilidad de que se especule, por lo menos desde el punto de vista periodístico, con qué será el kirchnerismo, qué será el propio Guado, la Cámpora, Cristina, las que puedan designar ese cargo. Es cierto, es un cargo que siempre respondió al propio presidente, en este caso lo ocupaba Santiago Cafiero, Cristina lo obliga a sacarlo para poner a Manzur, pero fíjate cómo lo decía el presidente Alberto Fernández ayer en la provincia de Tucumán cuando ratificaba y confirmaba que Manzur deja su cargo. Mentía, y ahora te vamos a decir por qué. En el medio hubo momentos complicados, claro, tuve que soportar una pandemia, tuve que soportar la guerra, tuve que soportar conflictos internos, ¿por qué no decirlo? Y hubo algún momento difícil donde tuve que necesitar de Juan, para que Juan me acompañara en la jefatura de gabinete de ministros. Juan, a quien ya había apoyado para que fuera gobernador y que ustedes lo eligieran, desde allá, en mi condición de candidato a presidente de la Nación, le pedí que viniera, que dejara el gobierno de Tucumán durante un tiempo, para que me ayudara. Bueno, digo que el presidente miente porque él no fue a buscar a Juan Manzur para que lo ayudara. Fue Cristina la que lo obligó, en un gesto más de debilidad de la autoridad presidencial, a sacar a su mano derecha, que era Santiago Cafiero, de la jefatura de gabinete, después de la derrota electoral de la PASO 2019. Hay una carta, que es pública, que todos hemos visto, en donde Cristina le dice textualmente al presidente, le manifesté que era necesario relanzar su gobierno y le propuse nombres como el del gobernador Juan Manzur para la jefatura de gabinete. Sí, se sorprenderán por mi propuesta, es de público y notorio, las diferencias ya superadas que he tenido con quien fuera mi ministro de Salud desde el año 2009. Esas diferencias, ¿se acuerdan ustedes? Quedaron expresadas en un acto público cuando Cristina dijo, ah, Manzur, qué raro, nunca fue procesado, en relación a causas de corrupción que lo excluyeron, como si Manzur hubiera tenido algún guiño de la justicia. El presidente hacía referencia recién en la provincia de Tucumán, en donde estuvo haciendo un acto público, a las dificultades que tiene para gobernar. Dijo, la pandemia una vez más, la guerra una vez más, y se refirió a la interna, como si él no pudiese hacer un gobierno medianamente aceptable por culpa de Cristina, no lo dijo en estas palabras. Pero vamos a recordar cuáles fueron los puntos más salientes de los conflictos que atravesó Alberto Fernández desde que asumió como presidente con Cristina, la Cámpora y el kirchnerismo más duro. Bueno, una de ellas, el primer punto fue la carta que recién mostrábamos tras la derrota electoral en La Paso. A eso sobrevino, bueno, la carta de Cristina de manera más elegante y de manera más cruda, el audio supuestamente filtrado de Fernanda Vallejo, que le dijo, ocupa Mequetrefe y que estaba atrincherado en la casa de gobierno. Después habló el cuervo Larroque, el año pasado, se acuerdan ustedes, y lo calificó al presidente Alberto Fernández como aquel dirigente político que sacó cuatro puntos solamente con su candidato en la provincia de Buenos Aires. Hacía referencia a cuando Alberto Fernández asesoraba o era parte del armado electoral del Frente Renovador. Y después lo de Sergio Berni, que fue realmente irrespetuoso, inaceptable, le dijo en una declaración periodística que el que trajo al borracho, que lo lleve al borracho en referencia al presidente de la nación. Bueno, esto simplemente es una síntesis, un resumen de lo que ha sido el cruce durísimo que ha tenido Alberto Fernández prácticamente desde el inicio de su gestión, desde Vicentín para acá, con Cristina y con el kirchnerismo, una relación que está rota completamente porque no se hablan más allá del trascendido de ese contacto por Telegram. Dentro de un ratito más cerca de las 10, voy a ver si tenemos tiempo para hacer lo que yo considero el escándalo que viene. Lo que está señalando Débora, Marina, a la audiencia, son los prolegómenos del escándalo que viene. Alberto Fernández, que obviamente como presidente está funcionando muy mal, está preparando una venganza por lo humillado una y otra vez que fue. No sabemos cómo va a terminar, no sabemos si va a ser exitoso en esa venganza, pero se viene un escándalo entre el presidente Cristina y los chicos grandes de la cámpora que por lo que deduzco y por la información que tengo va a ser igual o peor que el que se produjo en septiembre de 2021 cuando Fernanda Vallejos... Ese audio, Débora. El audio filtrado. El audio filtrado. El audio filtrado. No hago más esto porque hay una serie extraordinaria que se llama Vota Juan, en donde el personaje es un idiota y todo el tiempo hace esto. Hace así. Entonces, el escándalo que se viene tiene que ver con la idea de que Alberto Fernández, humillado una y otra vez, ahora prepara una venganza política montado en la debilidad general del frente de todos y en la debilidad particular de Cristina, que como todo el mundo sabe, cada vez está más complicada judicialmente. Bueno, de hecho, nos das el pie exacto, Luis, mira como si supiera. ¡Qué maravilla, Majul! Como si estuviera pendiente de la rutina. Pero por supuesto.